Pégate y Gana con el Pachá presenta Los Trabucasos Los Trabucasos, comentarios actualidad en Los Trabucasos Los Trabucasos en Pégate y Gana con el Pachá Los Trabucasos tienen presencia con Cristian Dichan, General de la Comunicación, Joseph Capella El Correcaminos de Quechicha, Alboa y a la Chimpa, el Gonzalo de la Familia, en la Maseciana El Guerrero Pactano, mi compadre Emilio Ángeles, Rafi Martínez, presente Los Trabucasos, en Pégate y Gana con el Pachá, Regalo de Quechicha, punto con Cristian Dichan, General de la Comunicación Buenas tardes, ¿cuál es mi cámara? Esta Aquí, ahí, bien, esta es Señores, nosotros le hacemos un llamado al Presidente de la República No puede caer en el gancho de la ley mordaza A la República Dominicana le ha costado mucha sangre, sacrificio Y han caído muchos hombres humanos y muchos hombres con muchas condiciones Por el tema de la democracia, que le ha costado tanta sangre, reiteramos, a toda la República Dominicana El Presidente se dejó un gato usar Entonces ahora designó una comisión compuesta por varios periodistas Así como también varios juristas Presidente, no caiga en ese gancho de la ley mordaza Y aparte de eso, el PRM es una descomposición que viene del mismo PRD Que es un partido de lucha tradicional Y que ha luchado todo el tiempo por lo que es el tema de la libertad de expresión en la República Dominicana Esa es la primera parte, hermano Gracias, colega Decham Es importante destacar que el miércoles Lo que es el malecón de la ciudad capital Luego de 10 años de oscuridad El obelisco macho Ha vuelto a retornar con esplendor Gracias a Carolina Mejía Una alcaldía que camina de las manos Con todos los regidores De igual manera también Hay que reconocer el gran esfuerzo De Santiago Jacín Frente al Senasa Que ha venido instrumentando nuevas Introduciendo nuevos métodos de salud Como es NutriSalud Es decir que ahora el seguro de salud También tiene que ver con lo que es la nutrición Usted podrá ir con este seguro A todos aquellos medios Que tienen que ver con la salud general Para continuar mejorando Senasa sigue incrementando lo mejor de sí A favor del pueblo dominicano Bueno, vaya Hermanos queridos Yo quiero presentar al público Un video Porque la gente tiene que ver El dominicano Tiene que ver esto De lo que está pasando comúnmente En las calles En los parques En todos los lugares De la República Dominicana Que nosotros estamos Como acostumbrándonos a esto Y no es la normalidad Señor director Por favor Si es posible Vamos a ver este video Adelante Esto es para la familia Aquí no puede permitir eso En el parquecito De Cerro de Cotacín Hay un grupo de haitianos jugando dados Eso no se puede permitir Esto es para la familia Aquí uno no puede sentar Porque son millones de haitianos No puede sentar Miren Señores dominicanos Eso está pasando Día a día En las calles dominicanas Donde precisamente El dominicano Sus espacios Lo están ocupando Para hacer Costumbres De otros países O de otros países En especial de Haití Porque esa no es una costumbre Dominicana El dominicano Podrá juntarse A jugar A divertirse en un parque Pero no a hacer Sí, pero ese video es viejo Dice que ahí está Lechán Bueno Ese video no es de ahora Oiga, pero lo que está pasando Es peor Vaya a la dual Vaya a la dual Vaya a cualquier parque Y vaya Incluso Sacaron huyendo A las autoridades Los haitianos Persiguiéndola ¿Qué está aconteciendo De chance con él? ¿Qué es lo que importa? Ese video es viejo Sí, pero lo que importa Es lo que están Pero, Meraldo Lo que pasa Mire, ese video Tiene un trasfondo Y el trasfondo Es el siguiente Como usted está Con Abel Apoyando a Abel El trasfondo es Usted seguir promocionando Abel Porque es un video viejo Que a ver si va a tomar medidas Que a ver si va A enderezar La cosa que es República Dominicana Porque aquí no puede seguir Un 60% Taitiano ilegal Margarita está por encima de Abel Margarita está por encima de Abel No, es que tú sabes Que Margarita La va a imponerle No, Pachá Pachá Va a ganar El que saque más votos Y ese será Abel Martínez No lo duden No lo duden Como tenemos